La nueva noticia para el día de hoy es que Rusia planea construir telescopios en la Luna para protegernos contra los asteroides. Con los recientes intentos de aterrizaje en la Luna por parte de India, que lo habíamos visto en algún video hace poco, también Israel y una misión en curso al otro lado de la Luna, en el lado oscuro de parte de China, el interés internacional en nuestro satélite planetario se está calentando. Están también las misiones de Estados Unidos en 2024, la misión Artemis. Hay muchos países que están tratando de llegar a la Luna y parece que para quedarse. Ahora Rusia tiene la intención de participar también en la acción. La agencia espacial rusa Roscosmos ha anunciado sus intenciones de construir un observatorio en la Luna. La idea de Rusia es protegernos de asteroides en la Luna porque como no hay atmósfera o es carente de atmósfera la Luna, así se dice, si hay ahí una mínima expresión de lo que sería una atmósfera, casi nada, entonces se puede ver perfectamente el cielo desde allí y podríamos identificar, bueno los rusos podrían identificar asteroides que tal vez desde la Tierra sea mucho más complicado verlos. Entonces la idea de ellos es ir a la Luna, tener una base fija con gente allá, trabajar allá en la Luna con sus propios telescopios y poder así detectar mejor los objetos cercanos a la Tierra o los NEO más conocidos por todos. Y la noticia dice así, El objetivo del proyecto sería colocar telescopios en el polo sur de la Luna para monitorear los asteroides y cometas peligrosos. Esto según TASS, la agencia de noticias estatal rusa. Esa es la noticia. Hay planes para instalar equipos en esa base lunar para estudiar el espacio profundo y telescopios espaciales para rastrear asteroides y cometas que representan un peligro de colisión con la Tierra. O sea, no solamente el rastreo de asteroides, sino también para poder estudiar el espacio profundo, tener un telescopio en la Luna sería ideal, por lo que les había dicho antes. Así que no solo ese es el objetivo, aparte de que van a ser la base fija en la Luna, van a rastrear los meteoritos, los asteroides y los cometas, mejor dicho, asteroides y cometas, y también ver el espacio profundo con poderosos telescopios desde la Luna. El peligro potencial de los asteroides es también el objetivo de una misión de la Agencia Espacial Europea, la ESA, llamada ERA. Una nave espacial autónoma que se está desarrollando para proteger al planeta de los impactos. La NASA también celebró una reunión este año para considerar cuál debería ser la respuesta a un gran impacto de asteroides en la Tierra. Los planes de Roscosmos, la agencia espacial rusa, son utilizar los telescopios para rastrear objetos potencialmente peligrosos, los NEO, en concierto con telescopios de la Tierra. O sea, sería un apoyo a los telescopios de la Tierra. Rusia ya tiene un sistema de advertencia automatizado para objetos cercanos a la Tierra que se alejan demasiado del planeta para su comodidad. El país parece tener diseños para mejorar y expandir este sistema con más hardware y, por lo tanto, más datos. Además de rastrear asteroides que podrían amenazar el bienestar de las personas en la Tierra, el sistema también rastrea los desechos espaciales para garantizar que las operaciones de los satélites no se vean comprometidas. Cada vez más tenemos muchos desechos espaciales. Hay millones de toneladas de desechos espaciales orbitando la Tierra, así que también esa es otra preocupación y que se va a ocupar la agencia Roscosmos de tratar de rastrear esos escombros que podrían dificultar las comunicaciones, podrían romper asteroides, perdón, asteroides, podrían romper satélites y podría tener un gran impacto en ese sentido. Así que es importante también tenerlos rastreados y tal vez encontrar alguna forma de poder retirar estos desechos. Bueno, antes de continuar quería hacer un pequeño paréntesis sobre todo con el tema de los NEO, de los acercamientos a la Tierra, los acercamientos peligrosos o dichos así, como los Close Approach, estaría en inglés, pero justo acá lo traduje y dice Enfoques cercanos, pero bueno, la traducción no es muy buena. Pero quería hacer un paréntesis sobre los acercamientos próximos a la Tierra, los objetos más peligrosos. Mismo acá hay una introducción, acá en la parte, estoy en el JPL, en la parte de los NEO y en la parte de la introducción explica esto de los NEO porque esto hay que dejarlo claro. Dice, a medida que orbitan alrededor del Sol, los NEO ocasionalmente pueden acercarse a la Tierra. Esto es importante. Tenga en cuenta que un pasaje cercano, o sea, los NEO, los Close Approach, los aproximamientos más cercanos a la Tierra, esos asteroides, astronómicamente pueden estar muy lejos, muy lejos, en términos humanos. Millones o incluso decenas de millones de kilómetros. Esto quiero dejarlo claro porque cuando ustedes vean potencialmente peligroso, esa era la palabra que no me salía hoy, cuando vean algún acercamiento potencialmente peligroso, puede estar totalmente a una distancia de millones de kilómetros. Pero la NASA tiene ese parámetro de NEO, de los potencialmente peligrosos, a una escala de 0,05 unidades astronómicas, que puede ser millones de kilómetros. Ahora no saqué la cuenta, pero la pongo acá, de lo que sería 0,05 unidades astronómicas, es en la búsqueda esto, la distancia nominal, 0,05. Se puede poner a una distancia más corta, por ejemplo una distancia lunar, o se puede subir hasta 0,2 distancias astronómicas, unidades astronómicas. Pero por lo general, los objetos cercanos se determinan desde 0,05 unidades astronómicas hacia abajo. Y no sé si dice algo más, el software CNEOs detecta aproximaciones cercanas a la Tierra predichas para todos los NEOs conocidos. Tanto en el pasado como en el futuro. Y tabula los datos de aproximación cercana organizados por el tiempo. Puede personalizar la tabla a través de las listas desplegables de configuración de la tabla. Ok. Quería dejar claro eso, de cuando ustedes vean la palabra NEO, o cuando vean la palabra potencialmente peligroso, o la palabra cercano a la Tierra, tienen que tener en cuenta que en esos términos se manejan, se pueden manejar pocos cientos de miles de kilómetros, pocos miles de kilómetros, porque han pasado asteroides a muy pocos miles de kilómetros. Y también puede tomar en cuenta asteroides que están a millones de kilómetros. Así que nada, quería dejar en claro eso, porque cuando se habla así tan libremente de la palabra cercano a la Tierra, o potencialmente peligroso, hay veces que la gente se confunde y piensa que es un asteroide que está por chocar a la Tierra y no siempre es así, hay veces que pasa a millones de kilómetros y con total seguridad. Así que bueno, nada, era solamente ese paréntesis. Rusia tiene grandes planes para la Luna en general, ya que anunció previamente sus intenciones de utilizar la impresión 3D para crear una base lunar. Lo que se quiere hacer es imprimir objetos y equipos con el polvo lunar, mismo con el territorio que se puede encontrar en la Luna, con las piedras y el polvo lunar, con una impresora 3D poder construir objetos y con una implementación en varias etapas que se completará hasta 2040. Creo que van a empezar dentro de muy poco y tienen prospección hasta 2040. Roscomos también está trabajando con la ESA en tres misiones a la Luna que involucran dos aterrizadores y un orbitador, con el primer lanzamiento programado para julio de 2021. Bueno, hasta aquí la noticia. Contame qué pensás de esto. Yo creo que es una buena iniciativa. No sé qué piensan ustedes. Pero es una muy buena iniciativa poder... Ya que hay muchos países que están tratando de ir a la Luna, esto creo que se va a convertir en una colonización de la Luna. No sé qué piensan, pero varios países están intentando llegar. No sé qué... Bueno, parece ser que primero llegaría a Estados Unidos a colocar bases de forma permanente con la misión Artemis para después enfocarse en el viaje a Marte. Pero también quiere llegar también la India, que lo habíamos hablado en unos videos hace poco. La India quiere llegar a la Luna. Quiere ya enviar el primer hombre al espacio para el próximo año y ya encaminarse para poder viajar a la Luna más adelante. Y después está Rusia y China y la ESA. Todos tienen sus ideas de tener fija una representación nacional, porque esto ya es más que nada como territorial, parece ser, de poder tener su propio pedazo de Luna para cada país. No sé cómo será de acá al 2050 yo creo que va a haber una división en la Luna de países tipo como en la Antártida. va a haber algo así que va a ser solo por fines científicos y van a haber divisiones para ciertos países. Así que yo creo que seguramente las potencias mundiales van a tener sus territorios en la Luna. Bueno, lo dejamos por ahí entonces la noticia. Y bueno, como les digo siempre, si te gustó el video déjanos un me gusta y si no te suscribiste, suscribite. También para apoyar al canal ya que seguimos creciendo de a poco. Y para más noticias interesantes e impactantes nos veremos en un próximo video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!